Hola chicos, bueno quería comentar a todos que salgo de mi tercera operación Momentos difíciles, el modelo Greg Mitchell se pronunció desde sus redes sociales y habló por primera vez desde su peligroso accidente que casi le cuesta la vida Pese a mostrarse con una voz firme, en algunos minutos del video tiene una voz quebrada y no es para menos, el modelo estuvo en estado de coma y muchos temían por su vida Pero sé que las cosas van a estar bien, mañana hay una junta de médicos aquí en 2 de mayo y vamos a ver si es que reconstruimos esa mano Estoy conectándome mucho porque tengo el brazo totalmente inmovilizado y el otro brazo lo tengo lleno de medicinas, agujas así que no puedo moverme mucho, estoy tratando de... Bueno, como han podido ir, mi doctora favorita vino a regañarme porque no puedo estar mucho en el celular así que nada chicos no puedo estar... Recordemos que el encargado de dar a conocer la noticia fue su mejor amigo el ex combatiente Sebastián Lizar Saburo Uno de los espejos de su gimnasio que se reventó y le cortó varias venas inclusive arterias y perdió un montón de sangre que lo tuvieron que llevar en tarapoto El corazón no soportó, entonces ahorita está en coma Greg estuvo en diferentes realities de competencia por ello sus ex compañeros de Esto es Guerra y Combate compartieron los números de cuenta para que puedan ayudarlo Así que nada chicos, a seguir siendo fuerte como siempre he sido y como ustedes lo han sido por mí orando para el bien y que todo salga muy bien mañana a la junta de médicos o nos quedamos con rehabilitación y lo que quiero Así que nada chicos Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break